Y tenemos con Maru pendiente este mapa, que es el mapa del Congreso de la Nación, que en este año muchos no lo hemos visto trabajar por el tema de la campaña política, pero bueno, ahora pareciera que se extienden hasta en Extraordinarias hasta Enero, Maru. Sí, parece que el tema de las Extraordinarias, Lore, tiene que ver con algún tipo de emergencia económica, con algún tipo de paquete de emergencia económica, y por qué vamos a poner la atención acá, como lo hacíamos la semana pasada en el Senado, porque esta vez nadie tiene mayoría, ¿no? Claro. Un poco lo tuvo, cambiemos, pero Alberto Fernández, aunque haya ganado las elecciones en primera vuelta y con contundencia, va a tener que trabajar y mucho en el Congreso si quiere sacar, por ejemplo, este paquete de medidas económicas en Extraordinarias. Y acá empiezan los problemas, Lore. Por eso este mapa para distraer. Claro, a cargo de la conducción de bloques, sobre todo de cambiemos. A ver, claro, ¿por qué? Porque cambiemos quedó con la primera minoría, son en total 119 diputados, y eso la convierte en la primera minoría. ¿Qué quiero decir con esto? Vas a necesitar sí o sí de todos o de algunos de estos para sacar cualquier ley que vos quieras aprobar. De 257, que es el total, 329, que es el quórum, quiere decir que nadie lo consigue solo. Exacto. Necesitas aliados. Ahora, necesitan dialogar sí o sí. Ahora, ¿es todo lo mismo en cambiemos? No. Es todo lo mismo, porque eso querría decir que yo voy y hablo con Lorena Maciel, directora del bloque. Y yo represento a los radicales, a los macristas, a todos. Y vos me deciste, doy 119 votos, o tengo dos enfermos, o dos de viaje, 117, pero yo los manejo. El paquete. No es lo que sucede, lamento decirle a Alberto Fernández en el bloque de Cambiemos de Diputados. Vamos a repasar, 58 del PRO, y ahora te voy a decir por qué 58 y no 57. 47 radicales, 14 de la coalición cívica y dos sueltos. Dos sueltos, después me hablás de los dos sueltos, por favor. Sí, no, en realidad van a trabajar, pero no son de ninguno de estos. Claro, van a colar. Dos de estos 58, que hoy y hasta que se efectivice la renuncia de Elisa Carrió son 57, y entonces te suma 15 ahí, pero digo, después durante el año va a funcionar con 58. Tenés cinco que son provinciales y varios de ellos son más filoperonistas. Te diré, por ejemplo, un diputado de la UATRI, que hay que ver que salen, que están bastante enojados y bastante disconformes de cómo el PRO, o sea, la conducción de Mauricio Macri, ha manejado políticamente algunas cosas, más como, por ejemplo, la decisión de que sea Cristian Ritondo el presidente del bloque, que siempre se había hablado de que Cristian Ritondo iba a ser el presidente de la Cámara si Mauricio Macri iba por un segundo mandato. Es cierto. Y María Eugenia Vidal iba por segundo mandato en la provincia de Buenos Aires, estaba como eso acordado. Ahora, ¿qué es lo que dicen hacia adentro? Las autoridades del bloque de diputados las eligen los diputados. Se vota, hay una reunión, se discute, porque representa muchas cosas, es un lugar de poder. Entonces, no es que lo elije así, porque sí, el que va a ser el expresidente ahora. Claro, el presidente saliente no es que lo elije a dedo. Así que hay bastante, le hay que ver qué pasa, por ejemplo, con esos cinco provinciales. Pero además, hay seis, dentro de estos 58, que responden casi exclusivamente a Emilio Monzó, hoy presidente de la Cámara de Diputados de Cambio, que se va, que no renueva, que está un poco enojado, sobre todo con el PRO, que dice, bueno, yo capaz que me armo un bloque propio, y entonces acá tendríamos los de Monzó, supongamos, que serían cinco o seis, dependiendo cuántos son, pero cinco de mínima. A los que habrá que convencer de acuerdo a la ley que se trate. Claro, te quedaría como un bloque más dentro del interbloque. Entiendo. De cinco o seis, o de 25 o 26. ¿Por qué digo eso? A ver. Porque acá también tenés problemas en la UCR. Muchos. Cornejo, que entra como diputado, exgobernador de Mendoza, que tiene una suerte de enfrentamiento interno dentro del radicalismo con Mario Negri, legislador histórico, de gran experiencia en manejo de la Cámara, en la oratoria que se requiere la Cámara de Diputados, un hombre que va a necesitar mucho, cambiemos en la oposición, pero que va a competir internamente con Cornejo, que viene de una gestión exitosa en la provincia de Mendoza, de dar vuelta a la elección en la provincia de Mendoza y darle puntos muy valiosos a Mauricio Macri. Y desmarcándose también, ¿no? De lo que es la... Y buscando autonomía y diciendo, a ver, a mí ya no me lidera nadie más, yo quiero llevar a estos rojos, que son los radicales, otra vez a liderar un espacio, o por lo menos disputar una instancia de poder, por ejemplo, candidatura presidencial de 2023. Claro. Porque así es la política, Lore, falta mucho, pero ya se va armando. Ya lo están pensando. ¿Qué pasa si no gana esa discusión interna? ¿Podría romper la UCR y venirse a formar un bloque con Monzó? Todo eso es lo que se está discutiendo ahora. La coalición cívica que queda en 14, hoy tiene 15, porque está Elisa Carrió, cuando Elisa Carrió renuncie. Ya anunció que se va. Esa banca lo compró. Claro. Por el orden de Elisa que teníamos de 2017, por eso se suma acá. Se le suman los amarillos. Te quedan los dos sueltos y el resto que son 138, que bueno, ahí tenés campo, la división propia del peronismo y demás. Pero me parecía interesante que pensáramos, Lore, en este armado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, cambiemos, no es todo lo mismo. No lo fue durante estos cuatro años cuando tenían el poder ejecutivo, que vos sabés que eso muchas veces alinea, organiza. Sí, tal cual. Y mira Alberto ahora con los gordos de la gente, cómo lo logró. Bueno, viste, cuando uno tiene el poder ejecutivo a su cargo, eso de alguna manera te organiza un poquito el mapa de forma más fácil. Ahora es oposición. Y ahora aparecen personajes, dirigentes políticos, que no van a aceptar así como así cualquier decisión. Que no están para levantar la mano porque el expresidente que va a ser, Mauricio Macri, dice, por ejemplo, que Cristian Ritondo es el jefe de bloque. Ahí está la habilidad y el trabajo que está haciendo Cristian Ritondo, hombre de la política también y con mucha experiencia en trabajo legislativo, para convencerlos, para llevar paz y que esto no se rompa. Porque el futuro de Cambiemos para 2021 y 2023 depende, Lore, de la inteligencia y la capacidad de estos dirigentes para no romper esta coalición, estos 119 diputados, que de alguna manera reflejan el 40% de los votos que sacó Mauricio Macri. Seguimos de cerca.